La segunda temporada de la serie de Netflix, cuyo título original en turco es, Olivetri, ocupó el segundo lugar en la lista de series de televisión en idiomas distintos del inglés de Netflix. La segunda temporada de la serie de televisión Seytin A'a, que los fans de Tuba Büyüküstün esperaban con impaciencia, tuvo un gran éxito en Netflix y los resultados de audiencia de la primera semana fueron una señal de éxito. La historia de la serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün, así como por Bon Kukilmaz, Seda Bakan, Murat Bas, Frat Tan, Serken Altunorak, Ursa Kokaolu y Umut Kurt, impresionó profundamente a la audiencia. También atrajo mucha atención la historia de la serie Olivetri, que inculcó la idea de que una de las razones más importantes que afectan la vida familiar de las personas son los acontecimientos profundos vividos por la familia en el pasado. La serie Olivetri, que permaneció en la lista top 10 de Netflix durante semanas en su primera temporada, muestra un éxito similar en su segunda temporada. Después de que la primera temporada fuera vista durante más de 100 millones de horas, la segunda temporada también atrajo la atención de la audiencia. El hecho de que estuviera en la lista top 10 en su segunda temporada demostró el apoyo de la audiencia al proyecto. Olivetri, que ocupa el segundo lugar en el mundo en la lista de series de televisión extranjeras no inglesas en Netflix, ha sido vista millones de veces y sus cifras de audiencia aumentan día a día. La trama de la nueva temporada de la serie es la siguiente, surgen nuevos problemas para Adetubabuyukustun, Lale Seda Bakan y Sevgi Bonkukilmaz, quienes comienzan una nueva vida en Aibalk. Mientras Adetubabuyukustun se ocupa del mundo de la ciencia por un lado y del pasado de su familia por el otro, Lale intenta iniciar un nuevo negocio. Esta vez Sevgi tiene un secreto que oculta incluso a sus familiares.